¿La molesta con su estima, por favor? Claro que sí, mija. No hay ninguna molestia, al contrario. Amén, dile. ¿Qué sale? ¿Le voy a cobrar? Gracias, mija. Muy amable. Yo me la bendiga, ¿eh? ¿Cuál? ¡Dónde le puedes! Listo, plebes. ¡Guau! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vinico Borillo jugando con el carro! ¡Sáquenle las telarañas! ¡Cálvese, compadre! ¡Que saquenle las telarañas y que la chingada! ¡Tengan que ya deshine el motor, ¿o no? ¡No! ¿Cómo lo quieren? Gracias, gracias a todas y a todos. Saludos, saludos, morritos. Saludos, saludos. A todas y a todos, aquí andamos, miren, vamos para el novenario, el último novenario de la famosa Gilbertona, hoy, este día. Primeramente, yo soy Victor Rayito más allá, allá estamos en Juliacán, Anita. Jessy, JZBZ, saludos. Más allá de este perro y dirigí a la Gilbertona para salir de primera plana, Dios guardia. No, no. Eran los dichos de la Gilbertona. Saludos, saludos a todas y a todos. Muchísimas gracias. ¿Qué le gusta estar en Juliacán? A una hora, nosotros estamos como en una hora veinte ahí en Juliacán. Estamos acá en Mazatlán. Este, pero ya, ya llego a ir por ahí como en una hora, pasadito. Aquí vamos a irnos a Mazatlán. La neta, Pavel, número uno, fiel amigo. Gracias. Claro. Clara, Olivia, perdón. Clara, Olivia. Saludos, gracias. Valvolante, Pavel. Aquí venimos, plebes. Chicoteados. Saludos, Tijuana. Arriba, Tijuana. Aquí venimos. De Mazatlán a Juliacán. Vamos a ir al novenario de la famosa Gilbertona. Hoy termina, va a haber tamales. Se los que gusten ir, están invitadas e invitados. Va a haber una tamaliza. Ahí con la Gilbertona. Saludos de Manzanillo Colima. Aria Manzanillo Colima. José, Pavel, ¿qué opinas de los músicos en Mazatlán? Ah, que no los quieren dejar tocar o algo así, ¿no? No, pues, está muy mal eso. Porque Mazatlán, pues, es tradición la banda, plebes. ¿No creen? En Mazatlán la banda es tradición, plebes. ¿Ustedes qué opinan? Es bien sabido que toda la gente que se viene acá para Mazatlán, pues, Mazatlán es un destino para echar relajo, para echar ambiente, para echar fiesta. No es tan relajante, pues, ese cotorreo, pues, si que le quitan eso a Mazatlán, pues, como que si no, no checa, ¿no? Pero, pues, todos tenemos diferentes formas de pensar. Sin mandas, no es Mazatlán. Es correcto, plebes. ¿Ustedes qué opinan de eso? Dios les cuide su camino. Gracias a ustedes también. Dios les cuide donde anden. Todas, todas, todos. Así es, plebes. Pues, ahora es el último novenario. Hoy, jueves 28 de marzo. Es el último novenario de la famosa Gilbertona. Jueves 28 de marzo del 2024. Jueves santo. Hoy, hoy termina el novenario de la Gilbertona, plebes. Rubí González, amiga, saludos. De parte de tu amigo Pavel, gracias. Trópico de cáncer. Ahí estamos pasando el trópico de cáncer. Salud desde Uruguay. Claro que sí. Fan uno de los alegres del Barranco. Gracias. ¿Van para el novenario? Sí, venimos de acá de Mazatlán y vamos para el novenario. ¿Cuándo llega en Durango, Pavel? ¿Cuándo llega en Durango, Pavel? ¿Cuándo llega en Durango, Pavel?